Otra vez para el costado, rolando el juego Messi Le levanta la cabeza y lo encuentra Saga central, Anicota Mendy Aguila Fico Hacia adelante, nuevamente para Aguila Fico A ver que inventa la selección Nico González Aparece el cinturón para Calister Rodrigo Depol Mucha para Messi, a ver que inventa Leo Pase filtrado para que se vengan por el otro costado Morita que tiene la posibilidad del centro Y vamos a ver, ese es el córner ¿Pero cuánto del partido, comentarita? Número 3 Segundo para Argentina Perfecto, vamos a ver Messi Para depositar pronto el córner de la selección Se acerca Rodrigo Depol para tocar en corto A ver que termina decidiendo Leo 26 minutos 30 Va a venir el centro Viene el centro de Messi Y el fondo para Pared Que la para con la cabeza No encuentra nadie Al medio Sale Venezuela desde abajo La recuperación de Macaliter Toca Germán Pesela que se equivoca Sale Venezuela ahora desde la mitad de la cancha 0 por 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 41 minutos Y tirando el pelotazo a la fe No lo vio mucho en sintonía con el jugador Macal No, no pudo entrar en sintonía Por eso te veníamos diciendo Está jugando en una posición rodeado de jugadores de salida de calidad Con falta dice el árbitro Hay un jugador tendido Me parece que sea el propio jugador número 13 Vamos a estar repasando el jugador sentido Estoy hablando de José Martínez Sale Venezuela, tira libre de ofensivo